¡Pamela Anderson no estaba tan buena! ¡No! ¡Fíjate, Emma! ¡No, pero Pamela Anderson y Vela trotando en la playita! ¡Ay, ay, ay! ¡No, lo que hemos dicho siempre! En esa época, Pamela Anderson era muy... para que se quede a televisión, muy bustona. Pero vamos a hablar... Hay muchas con Pamela Anderson en esa época. Vamos a hablar cosas superficiales. ¿Usted es en una persona que les atraiga? ¿Qué es lo primero que les ve físicamente? ¿Qué es más importante? La cara. Ah, no, no, perdón. ¿Te gusta un busto? Ah, no, no, solo que sea una pregunta básica. Sí, sí, sí. ¿Sin busto o nalga? O cara. Pero sí debemos ir a lo... Sí, no, a mí... Yo soy más tetólogo que... ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. La verdad, hay que confesar. Pues que una teta es lo que diferencia a una vieja y un mal. O sea, uno debería... En algunos males, porque yo... Uno le pregunta a una mujer eso y ella dice, no, los dientes. Las uñas. Las uñas, no. Sí, porque nosotros tenemos... Los zapatos, ¿verdad? Los zapatos de los hombres. Yo voy mal, porque yo siempre tengo los zapatos sucios, siempre. La suelita siempre está sucia, la mía. A mí me gusta porque las mujeres son muy extrañas en eso. Hay unas, por ejemplo, que les gustan los narizones. En Arabia eso es un signo de virilidad muy fuerte. Sí, en Arabia pegadía, muchacha de María. No me dejan llegar. Yo soy ñato. Pero muy charro cuando le tocó no fingir, porque en la primer salida, si uno se empieza a contar eso con la vieja, uno digo, es que le beso a un manaje, no, que sea familiar. Me dañó el resto de comentarios. Uno a la una de la mañana ya tratando de llevar la conversación para sexo y que le digan, no, que sea muy allegado a la casa.